A través de dos programas, MEVIR dará solución habitacional a 69 familias en Ombúes de la Valle, 50 en un plan nucleado urbano que está empezando a construirse. A su vez, 19 familias del plan disperso, propietarias del terreno, ya recibieron la llave de su nueva casa. Ya desde el hecho del día de las inscripciones hasta que te llaman, es grandioso y bueno, y llegar a esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Tuvieron que participar también de lo que fue la construcción, de hacer horas. 49 días de obras, que las obras las hacemos cada uno a las horas. En mi caso éramos marido y mujer, o sea, con un personero obviamente, pero hacíamos las horas nosotros en nuestra casa. En el departamento de Colonia, MEVIR también está construyendo soluciones habitacionales en Cerro Carmelo. Pueden acceder familias con o sin hijos radicadas en el lugar con una antigüedad de tres años y con ingresos mínimos del núcleo familiar de 12 unidades reajustables y máximos de 60. En este caso, en una vivienda rural, típicamente el ADN de MEVIR trabaja con el productor rural en el campo, la vivienda, el pozo de agua, el climamiento. Por supuesto que los planes nucleados grandes en las ciudades más grandes es muy importante, pero no olvidarnos que tenemos que trabajar en el medio rural. En esta zona hacía más de 20 años, recién me recordaba que MEVIR no venía a trabajar. La ministra de Vivienda, Irene Moreira, viajará este sábado a Polonia para llevar adelante la posibilidad de que inversores de ese país puedan participar en construcciones de viviendas por parte de la cartera. A nivel país nosotros estamos impulsando mucho todo lo que tiene que ver con la construcción de madera, no sólo porque tenemos la materia prima, no sólo porque tenemos las necesidades de vivienda, sino también porque captura de dióxido de carbono y es muy amigable para todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y fundamentalmente con cumplir los compromisos que Uruguay ha asumido a nivel ambiental. Los proyectos que ha llevado adelante MEVIR hoy están ubicados principalmente en Rivera y también en el Chuyahora y en el departamento de Artigas. Vamos a intentar, junto con MEVIR, de llegar a que el 10% de las obras sean en construcción en Good Framing y también en Celete. Desde la localidad de Hombúes de la Valle, en Colonia, para VTV Noticias, informó Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.